Hay varios aspectos de relevancia en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los cuatro detenidos en manos del gobierno de Nicaragua, explica la defensora Wendy Flores. Las cuatro personas beneficiarias de las medidas provisionales, en este caso son Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adana Guerri, por ejemplo, ya tenían medidas cautelares previamente y a pesar de que tenían estas medidas para proteger su vida y su integridad personal fueron apresados, procesados, criminalizados, detenidos hasta por un plazo de 90 días, de forma ilegal e inconstitucional, sus casas fueron allanadas, no les han permitido a sus abogados privados que los puedan representar en los procesos penales y tampoco han tenido acceso a sus familiares, ¿verdad? No les han permitido el ingreso de alimentación ni tampoco de medicinas. Entonces, los familiares y sus representantes, que en este caso fueron el CENID, Raising Equality y CEGIL, pidieron a la Comisión Interamericana que elevara esta solicitud a medidas provisionales ante la Corte. Solo la Comisión Interamericana puede gestionar medidas provisionales a la Corte Interamericana, no lo pueden hacer directamente los familiares, lo tiene que hacer la Comisión Interamericana y se da cuando el Estado no está cumpliendo las medidas cautelares que ya dictó en el pasado. Lo interesante es que la Corte Interamericana ordena la libertad inmediata de los beneficiarios de estas medidas provisionales y ordena además que se garantice la vida y la integridad personal de los cuatro y que se informe de estos resultados al 8 de julio. Expone que hay precedentes de cumplimiento parcial por parte del Estado nicaragüense. Por ejemplo, el caso de las 17 detenidas, que fue como el caso de las aguadoras, el caso del CENID y de la CPDH, que también tienen medidas provisionales y que prácticamente, y lo vimos recientemente en una audiencia, el Estado no ha cumplido con las medidas que la Corte otorgó. Y de fondo hay otras sentencias que solamente han sido cumplidas en materia económica, desde Yátama, María Luisa Costa... Marcos Medina, Noticias 12.